Música Como en el campo crecí, de un campo sin un cielo Cualquier precio del reto motivarito de aquí El jíbaro para mí Es el hombre siempre enano El mismo contiano Los que se están superiores Como no ser los palones El jíbaro bricano Lelón, 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 lelón Lelón, lelón, lelón Lelón, 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 lelón Lelón, 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 lelón Dígame qué pasaría si el jíbaro no labrara La tierra y cultivar el llamo y plata no hay un día El mercado se medirá Bajo constante amenaza Recuerda que la plaza del pueblo es para pasear Y el no se puede sembrar hoy también El día ni que la va a pasar Lelón, 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 lelón Lelón, 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 lelón Lelón, 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 lelón Llega la nana de un cabano Lelón, 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 lelón Lelón, 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 lelón Con el jíbaro yo indico Si imaginas extranjeras Si lleno en las carreteras O desde el puerto llego Aquellos juegan para indico Una gran obra de chamano Y yo puse de inhumano De la esposa y de traidor Alguien le roba ese error Alguien le roba ese error Alguien le roba ese error Lelón, 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 lelón Lelón, 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 l